Saludos Pablo, a los sabores, saludos a Torreo, un beso. Un beso a los sabores, a la Compranía Jimena, Jimena Hernández, perdón. Saludos Iztapalapa, a los amigos, ¿cómo están en側? ¡Iztapalapa, a la Compranía Jimena! ¡Otra comenta! ¡A la Compranía Jimena! ¡Iztapalapa, a la Compranía Jimena, a la Compranía Jimena, a la Compranía Jimena Hernández, cedadreza, todo el estado de México y sus alrededores, pero... ¡Vegando! Saludos a la gente de California, de California. ¿Cómo van? Saludos por California. Y como para la gente de Villacán. Saludos para los médicos del Toronto. Saludos para San Pedro, San Felipe. Se les llama que San Felipe el 5 años. A la gente de Villacán. A la gente de El Veo Alcuárez. ¿Cómo van a cambiar la gente de San Juárez?